No, 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 no le jales wey, no le jales wey, aguantala, aguantala Aguantala compañero, aguantala compañero Aguantala compañero, no tiene huevo Hey bro, what the fuck man Mira, se han de sacar de pedo, se han de sacar de pedo Se han de sacar de pedo bien cabrón, eh No saben ni quién soy O no, no están, eh, ni siquiera A ver Dale, dale, a domicilio son 700, quedamos a 500, va 400 Con las putas manos arriba, locos No, bueno, 400 Ah, perfecto A ti me gusta Hey cabrón, ese milagro Oigan, hay un chaquetón Ya tenemos un chaquetón más No sé quién está aquí, pero es morrado No sé quién está 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 Ahora No sé, yo quería hablar con ellos para ver si Seguirán la banda y si no para entregarle el arma y tal ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? Quería saber si todavía soy perteneciente o qué rollo, loco, porque traigo un... una juguetería aquí, ¿me entiende? Ay, tienes muy buen punto, hijo Danilo, es el que te decía, mira Hey, yo, what's up, eh Sí, what's up, men Quería saber si todavía soy perteneciente y tal Por la inactive en el bar, you know Y si no para... Ahorita lo veo en el hood, viejo Vale, 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 loco Nada más déjeme hacer ¿Qué pedo, Minion? ¿Cómo andamos? ¿Está bien o qué? Todo bien, todo bien ¿Qué pedo, Minion? Ey, chiquen, cáble No me empujen No me empujen No me empujen Agua, están empujando aquí, cabrón Mira lo que traigo, me Eh, guachate esto Guachate, mira Por eso mismo Ah, ya todos traen Pues hijo Ah, ya, yo pensé que andaban empinados o algo así Pero ya veo que crecieron un chingado La ciudad empinada está por nosotros No mames, ¿neta? Sí Mira Vámonos a la verga No, me siento muy mal Yo decía, no, pues si no soy, pues le doy Le doy el rifle y tal, pero pues Si no lo ocupan ¿Qué fue? ¿Qué rollo? Whatsapp, loco No, pues quería saber si soy o no soy, loco Por la inactividad y tal Y si no, pues para entregarles esta madre Que al final es suya, locos No, lamentablemente que ya Formas parte de esto, pero ya no puedes representar el color ¿Me explico? Ah, entiendo, entiendo Por una normativa Pero te puedes quedar con el fierro, no te aguites Ah, no, no hay falla, no hay falla Nomás venía preguntando No vaya a ser que así Nada más porque sí No hay pinche fierro, dámelo Ah, bueno, ya Uy, uy, uy Venga, tu madre Mételo en el carro No sé ni cómo meterlo, eh A ver, a ver Músculo F2 en la cajuela A ver, ahí te va En el carro, no la moto, pendejo En el carro, en la moto, no En el carro No mames, abuelo, no seas culero Si trae un chingo de fuscas ahí Ay, pero eso se venden, pendejo No dale Mételo ahí, cabrón No preguntes Ahí está, ahí lo metí Ay, ¿qué pasó a tu carro? ¿Por qué se me hace? Ey, hijo de tu puta madre Se hiciste bien, pendejo, eh Ya, ya, ya lo puse Ah, ya, ¿seguro? Metí la fusca, metí el bate Ay, abuelo, te voy a robar el bate Eh, abuelo, ¿qué quieres? Eh, ¿qué quieres? Ya, abuelo Picho abuelo, culero Váyanse a la verga, güey Ey, ay, cabrón Ya, me aterras Tranquilo Pincha abuelo, culo Es el abuelo, pero es porque fuiste inactivo, viejo ¿Quién te manda? Pincha abuelo, culero, eh Que no se pase de verga el viejito No, 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 es nomás ese show, güey Se está haciendo bien, pendejo este güey Dale, dale, chécale, chécale, chécale Chécale, chécale Chécale, chécale ¿Quién pendejo, güey? No te dejé uno, güey, te dije No me dejas, no me dejas No, no, ¿cómo, cómo, loco? Si ya no voy a chingear nada del barrio Ey, 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 espera Más del 50% de las personas que ven mis videos no están suscritas a mi canal Suscríbete y dale a la campanita, desgraciado ¿Qué esperas? Mientras tanto, volvamos con el video No me dejo quitarle la versión tal Mientras duró, viejo, pero se nos escapó No sé si estuvo hablando con la policía o algo por el estilo Hombre, loco, si yo acabo de llegar apenas Yo no soy ningún soplón, usted sabe cómo está el business ¿Qué? ¿Qué opina? ¿Qué opina, abuelo? Muerte, 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 muerte No, 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 no le jales, güey, no le jales, aguántala, aguántala Aguántala, compañero Aguántala, compañero Aguántala, compañero Yo no voy a chingear nunca Aquí estamos con sangre Y nos vamos con sangre a la verga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Háganse pa' allá No, muérense a la verga a todos los que quieren corona, eh Oli, ve por el viejo A la verga, eh Creo que me... No, 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 creo que estos putos me quieren matar, eh Ay, a la verga A la verga No, tú mames Ay, a la verga Ay, no, no, no No, no, no No, 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 no tengo nada, no tengo nada, eh ¿No traes nada? A ver, hijo de su pinche madre, levántame las manos No traes nada, a ver A ver, me lo suben No, la cagué, no me sabía el handling de esa arma Digo, de esa arma, de esa moto ¿Por qué mierda me asaltan? ¿Se puede saber? ¿Cómo así? ¿Por qué lo asaltamos? Yo no sé, eh ¿Por qué te vamos a asaltar? Pues yo no tengo nada ¿Y luego? ¿A dónde iba? A ver esa pinche moto Y sí, a todos No, no Qué empinado, güey Qué empinado estoy en el rol, güey Le hablo, compañero ¿Cómo que? ¿A dónde iba? Iba a perderme, nada más Que le valga, ¿a dónde voy? Pero le pierdas en mis labios ¿Cómo? ¿Hola? Ay, sí, hijo ¿Cómo que me van a meter? Ay, pero ¿a dónde me llevan o qué? Ay, si puede tocar la puerta Digo, porque Porque se me van a llevar a coger Es que no quiero robar dentro de mi casa No necesitan traerme esposado, eh Yo solito No, mijo ¿Tienes arma? Ah, peor ¿Tienes arma? No, no traigo nada No traigo nada Diga la verdad Revísame, revísame No traigo nada Revísame Nah, es que los morados Nah, eres de los morados Negativo Sí, porque estás de morados Ah, porque me gusta el color morado ¿No puedo o qué? No puedo estar de morado Entonces, básicamente, me secuestraron Por estar de morados Ustedes secuestran a lo pendejo, ¿no? A ver ¿Y esa moto? A ver, ¿cómo que ese... Esa pinche motito me gustó? Trae los papeles ¿Los papeles de la moto? Nah, hombre, se ha robado, carnal ¿A quién se lo robaste? Pues sí, estoy haciendo caso, oiga No me golpee Dígame, dígame, caballero ¿Va a llorar por madre? ¿Sí o qué? Me interrumpió la señalita, dígame ¿Va a llorar por un madrazo o qué? Ah, bueno, que le den un batazo A ver si no lloran ¿Qué, güey? ¿Vas a llorar? A ver si no llora, culero ¿Un batazo o qué le den? Ya va a llorar la foto Lo que quiera, ¿eh? Se pone gorro ahorita Cuando uno está trabajando Como chingas la madre, ¿verdad? A ver, mejor A ver, ahora sí A rodíense ¿A quién le robaste la... Ah, güey Espérate, espérate Ah, mira, trae... Ay, qué malo cabello Güey, lo matas Güey, lo matas No, güey No, mami ¿Dónde usted quisiera? ¿A dónde quería ir? ¿A dónde iba más que nada? Yo no me acuerdo Iba en una moto Pero yo ni me acuerdo Ni dónde, ni para dónde iba Sí, pero le digo que se cayó con madre La verdad Con razón Sí, 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 puede ser, ¿eh? Ah, es papucho Escuchándose a la patrona Uy, uy, uy Mamá, ¿cuál papucho? Aquí se va a quedar ¿Cómo? ¿Usted es la jefa, oiga? Simón Ah, no, no Trae de un cierto Pues mi respeto, ¿sabes? Digo, va, hay que cuadrarnos con la jefa ¡Eh, eh, eh! ¡Ora! ¿Cómo así que se va a cuadrar con la jefa? Por cuadrarme, o sea, por respeto A ver, dígale patroncito y mándale un beso Pues la jefa La patrona, pues Mándale un beso Mándale un beso Dame un beso en las patas Ahí ya Ay, mero, ahí quedó el beso A ver, un beso negro ahora Ay, un beso en el culo ¿Cómo? Sí, un beso negro Al cabo se acaba de ir a hacer Ya, hacerlo Blanqueamiento anal A ver Beso en el culo Ahí le va, ahí le va Watche, watche Ay, hasta yo lo siento Me lo agarran para que me dé uno a mí Para que vean, para que vean A ver, agárralo Es que todos queremos besos Todos queremos besos ¿Cómo que todos queremos besos? A ver, no sé todo el joven Ah, no, ¿cómo que todos queremos besos? Aquí, aquí, aquí Ah, ya estuvo bueno Ya, ya, ya Ya estuvo bueno Ya estuvo No, no, no Estoy con madre, sí, oiga Estoy con madre, sí Con permiso Eh, eh Pero no me empujen Eh, eh No corran, no corran Eh, eh Pues si no voy a correr Eh, 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 a ver Si no es mi intención No, 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 no Calmes Vámonos, güey Porque Lo manda al patrón What the fuck ¿Qué pido? Vamos a llevar ¿Para esto querían que entrara corona, güey? Les pregunto Para que me hicieran casi, casi seca Me mandaran a la verga Después me asaltaran Tuviera que dar besos en el culo Y después me meten un cachazo Y después me meten un cachazo